Por si no has leído el origen que da pie a este nuevo tocho, me doy la obligación de ponerte al tanto de mis antecedentes penales. ¡Penales de penurias, eh! No te vayas a pensar que he estado en la cárcel cumpliendo condena ni nada, por el estilo que conste. Todo comenzó el día en que me dio por airear a los cuatro vientos mis caóticas aventuras. Una inesperada noticia me agarró por sorpresa, y dio un giro dramático a los acontecimientos de mi existencia en este planeta. Como te iba diciendo, aquella insospechada noticia no entraba dentro de mis planes, y cuando mis padres me la notificaron, temblaron hasta los pilares de la tierra. El caso es que no tuve más remedio que acatar el hecho de que una intruse rompiera en mi vida, y viva pegada a las faldas de mi madre y a las mías todo el rato. Y no lo entiendas de la forma más literal, que ya te estoy viendo y te estás cachondeando de mí, imaginándome emperifollado con una falda como si fuera un escocés. Tampoco se veía nada del otro mundo, puesto que las chicas visten con pantalones y nadie se lleva las manos a la cabeza. Pero no me veo. Con tanto brinco y tanta voltereta me pasaría la vida con el culo al aire. Pues sí, mi hermana es esa poderosa razón por la que ya no puedo ni pensar a gusto en las musarañas, como hacía antes. Y es que mi madre me encasqueta a la enana a la menor ocasión que pilla y encima me dice que tengo pelusa. ¿Pelusa yo? ¿De una mocosa que se caga, huele a vomitado y lanza todo por los aires? Vamos, anda. La nena vive con la misma filosofía que logró el de Rec. Mejor fuera que dentro. Y se pasa todo el día vomitando y tirándose pedos. No guarda nada para ella. Lucas, no le pegues a la niña. ¿Yo? Si no le he hecho nada, mamá. Le has dado un pescozón. Que no, ni se te ocurra, ¿está claro? No me lo puedo creer. Los poderes paranormales de mi madre van en aumento y lo de exagerada ya ni te cuento. Un pescozón, un pescozón. A todo lo llama así. Es un saludo. Yo siempre la saludo cada vez que paso por su lado con una collejilla de nada. ¿Qué? No pongas esa cara. Insisto. Es solo un saludo. Y a ella no le molesta. Te puedo garantizar que mi madre no me ha pillado en ningún momento. De eso me he cuidado bastante. Aunque, por lo que parece, está al corriente esta tensa amistad. Normal que te sientas tan sorprendido como yo y me estés preguntando mentalmente cómo lo ha deducido. Pues te lo voy a explicar porque yo lo acabo de averiguar. Este microbio me ha traicionado. Si como lo oyes, se ha chivado. Tú me dirás, pues no sé cómo si no sabe hablar. Y yo te diré, ni falta que hace. Es cierto. Y si es mentira, que me convierta en huevo frito. Verás. Cuando he pasado por su lado, y esta vez sin oscuras intenciones porque mi madre estaba delante, ha tenido un acto súper reflejo. Se ha encogido de hombros y ha cerrado los ojos por instinto. Como el que ve que se le viene un árbol encima sin que nadie le haya avisado diciendo ¡Árbol va! Claro. Este detalle no se le ha escapado a mi madre, cuya agudeza cerebral es sólo comparable a la del Sherlock Holmes, el mejor detectivo de todos los tiempos, según ella. Yo no sé quién es. La niña no sabrá articular palabra, pero, como mimo, le auguro un grandísimo futuro. Siempre me toca a mí echarle un ojo y, la verdad, a veces deseo con todas mis fuerzas que esta criatura alienígena que ha venido a invadir mi mundo desaparezca de una vez por todas. El cerebro de la nena debe de haber captado mis ondas mentales y se ha quitado de mi vista. ¡Jo! Debo de tener una fuerza de pensamiento bestial. Lo que pasa es que tiene que haber algún tipo de interferencia en el ambiente que impida que lo lea de forma correcta. Sólo se limita a esconderse detrás de las cortinas del balcón y saca la cabeza de vez en cuando para que vaya a buscarla. ¡Cucú! No se imagina las ganas locas que tengo yo de jugar con ella. La puerta de casa se abre. Es mi padre. ¿Quién si no? Aparte de mi madre, eres el único que tiene llave. Bueno, también vive sin arremetos y pasa algo, dice mi madre. Hasta ahora lo único que ha pasado, y es bastante habitual, es que nos dejamos la llave dentro de casa. Nos damos cuenta justo al salir y cerrar la puerta, así que tenemos que pedírselas. Y sin problemas, porque no hemos terminado de llamar al timbre cuando ya ha salido. Mi padre dice que vive pegado a la puerta. ¡Hola, Lucas! ¡Hola! Lo saludo con desgana y mirando el suelo. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfadado? Me pregunta mientras se quita la chaqueta. Se busca en el bolsillo y cierra la puerta. ¡Mira lo que te traigo! ¡Cromos! ¡Cómo mola! A veces, cuando compra el periódico, me trae algún paquete de futbolistas. Por si no lo sabías, mi padre era taxista. El taxista más rápido del mundo entero y parte del extranjero, que te quede claro. Hace tiempo que le cumplió el contrato del taxi y se quedó sin curro. Desde entonces, está haciendo una sustitución por paternidad en una fábrica. ¿Ya has llegado, cariño? ¿Qué tal te ha ido el día? Le pregunta mi madre cuando regresa al salón. Pues normal y corriente, si tenemos en cuenta que me he dormido en el autobús y he dado varias vueltas a Toledo y que casi me atropella una ambulancia... ¿Se puede decir eso, no? No creo que pueda ir ya peor. ¿Y tú qué? ¡Pobre! Menos mal que el día ha terminado. Estarás agotado. Un poco sí. No ha sido mi mejor día. ¿Y la pequeñaja dónde está? No lo sé. La he dejado aquí con Lucas. Lucas y la niña. Está detrás de las cortinas, haciendo la payasa. Señalo al lugar sin dejar de mirar los cromos. Mi madre retira las cortinas con la intención de darle una sorpresa. Pero la que se lleva la sorpresa es ella. ¡La niña no está! Mi madre la busca por todas las habitaciones y regresa al salón con la cara tan tétrica como una difunta. Bueno, nunca he visto un muerto de verdad. Pero sí muchos dibujos macabros y tiene la cara como uno de ellos. ¡Fantasmagórica! No la encuentro por ninguna parte. Lucas, te dije que la vigilaras. Pero si cuando ha llegado papá estaba ahí, escondida. Señalo hacia las cortinas. ¡Cuidado con lo que deseas! Este pensamiento me golpea el cerebro como un mazazo. Lo mismo tengo poderes si mi deseo se ha materializado. O mejor dicho, al revés, si se ha desmaterializado. ¡He hecho que desaparezca! Pensaba que este triunfo lo celebraría con fuegos artificiales. Pero más bien me ha caído como un jarro de agua fría. Estoy angustiado. La buscamos por todos los rincones de la casa. Nada. Se ha esfumado y yo no sé cómo se hace para revertir el deseo. ¿Dónde está mi niña? A mi madre está a punto de darle un ataque cardíaco. ¿Pero cómo es posible que haya desaparecido así, sin más? Yo ya me imagino que la foto de mi hermana abre los noticiarios de la tele de todo el planeta. Árboles, tapias y farolas empapeladas con su foto. A mis padres llamándola por las calles con un megáfono desde el coche. Y a mí encadenado y entre rejas hasta el fin de los tiempos por haberle quitado el ojo de encima y haberlo puesto en los cromos. Mi padre gira sobre sus talones y corre hacia la puerta de la calle dispuesto a salir gritando. Cuando suena el timbre. Abre la puerta de par en par y aparece Juanito, el vecino de arriba que todavía mantiene el dedo pulsado al timbre. Con su mujer, la Juana. ¿Han perdido algo? dice Juanito. No damos crédito a lo que vemos. Nuestras caras tan descoloridas como las de los vampiros recobran la forma humana al ver a la fugitiva en los brazos de mi vecino. Mi madre adelanta a mi padre a la velocidad de un coche de carreras. Mira a la aparecida como si hubieran pasado siglos desde que no la viera y se lanza hacia ella para espachurrarla entre los brazos que parece que se han multiplicado de repente. Es una escena conmovedoramente asquerosa de besos babosos. Creo que no es para tanto. Tienen que tener más cuidado con esta señorita tan traviesa. Hemos estado a punto de adoptarla. Hemos estado a punto de adoptarla.